Mi nombre es Matías, tesorero, soy dueño y cocinero de Borra Vino, junto con mi mujer. Borra Vino es un lugar que es un restaurante chico, pero es un restaurante. Es un bar de vinos, un lugar para comer. Tenemos tapas, tenemos tapeos, tenemos algunos platos regionales, elaborados con productos de la zona y de la provincia de Borra Vino. Usamos muchos hongos, queso de oveja, queso de cabra. También usamos, hacemos yogur casero, usamos también para el tabapeo. Usamos carne de cordero, bueno, un poco de los productos que nos brinda nuestra región. Tenemos trucha también, tenemos cordero braseado, que se sale con polenta en invierno. Tiene una paleta que está buena, se cocina 6 horas. En el horno combino tinto, hierbas, ajo. Y eso también es un trato bastante aplaudido. Pero después, no sé, tiene que comer y contar mucho. todas esas estrellas, no sé, no sé. Villa Pehuena es todo. Hace nueve años que vivo y como que se ve de muy chico y ocupo una parte importante de mi vida. Acá nació mi hijo, nació mi mujer, es muy importante. Gracias, ahora.